¡MESI! 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 ¡Buenas emocules! ¿Qué tal estamos? Ya están 99% confirmado que Messi no va a seguir en el Paris Saint Germain la próxima temporada. Y en Francia ya dan prácticamente por hecho que el nuevo destino del GOAT argentino va a ser su casa, el Barcelona. Pues bien, se acaba de confirmar el mayor bombazo no solamente del Barça, sino el de la historia del fútbol mundial. ¡Atención! Bombazo de última hora. Una fuente gala muy importante y muy cercana al Paris Saint Germain acaba de revelar el nuevo contrato de Messi con el club blaugrana. Según esa fuente, Messi va a firmar en verano para las dos próximas temporadas por el Barça con opción a otra. Y va a cobrar por cada temporada 11 millones limpios. Pero esto no se queda aquí. La misma fuente asegura que Messi va a superar los 20 millones netos al año sumando los derechos de imagen, etc. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.